...y es más difícil todavía traspasarlo cuando escucho que se habla, lo que les decía al principio, un ellos y un nosotros. Porque loco, ustedes me van a escuchar ahora de un tema particular y que de alguna manera, de una luz de esperanza, un poco lo que planteaban recién, pero yo no puedo dejar de decir que yo también soy uno de ellos. Yo tengo un 45% de pérdida visual y soy arquitecto. Es una enfermedad generativa la que tengo, entonces también voy el camino a quedarme ciego. Para un arquitecto la ceguera yo creo que es bastante compleja. Pero hay dos arquitectos ciegos en el mundo. Chris Downey y Andrew Chipring. O sea, existen. A ese nivel podemos llegar. Entonces cuando sigan esta... y Marcela yo también voy a tomar el diseño pendiente porque es un término que creo que... situación de discapacidad que es eso. Qué situación de discapacidad con discapacidad. Tenemos diversidades funcionales. Eso lo tenemos todos. Y el ser diseño pendiente en algún grado u otro lo somos todos. Pero cuando existe una restricción, una limitación física o sensorial o mental, se maximiza, nos limita. Y es verdad que nos va a ir pasando a muchos en distintos grados. Entonces, en la presentación de lo que es accesibilidad en la ciudad inteligente y el plan Chile accesible, es entender cómo nosotros lo que hemos construido vamos a hacernos cargo. Cómo lo vamos a trabajar. Y para eso tenemos que nosotros primero enfocarnos aquí en una ciudad inteligente porque está de moda. ¿Por qué la quise vincular? Porque es un tema que está absolutamente vigente. La está llevando en todos lados. Una ciudad inteligente se entiende, como lo ven en la imagen que está ahí, una ciudad muy tecnológica que tiene muchos componentes, como los que están enumerados sistemas de transporte inteligente, vivienda inteligente, granjas solares, tiene el combustible, el biomasa en una zona específica ubicada y se habla del internet, de los servicios, de los datos, y se habla del internet de las cosas, y se habla del internet incluso de las personas. Entonces somos una unidad más dentro de este gran sistema que es una ciudad. ¿Y qué ha pasado con la discapacidad? Que se ha visto un poco invisibilizada porque... ¿Dónde están? Resulta que no podemos salir a veces. No hay dónde ir. Se empiezan a perder. Entonces ahí surge la primera pregunta. ¿Y las personas? ¿Dónde en este esquema de ciudad inteligente están las personas? Si profundizamos, hay una metodología que es muy interesante para evaluar una ciudad inteligente que es la de Void Cohen. Y es una rueda, la Smart City Wheel. Esta Smart City trabaja sobre seis ejes. Tiene 18 componentes y arroja 27 indicadores. Y tú con eso dices, tengo una ciudad inteligente y hay ya un listado de 11 ciudades inteligentes. En un momento Santiago estaba metida ahí, yo no sé cómo lo había logrado, pero el otro día lo busqué y ya no estaba. Algo pasó. No sé por qué. Pero me hace más sentido que en realidad no esté. Estos seis componentes que son los que están ahí, economía, medio ambiente, administración, son exógenos un poco a la persona. Existen por sí, tendiendo a la administración como lo que tiene que hacer un Estado. Pero los que están marcados en rojo, movilidad, habitantes y formas de vida, más bien son inherentes a una persona. Y si esos tres conceptos los llevamos a lo que estábamos conversando recién, esta diversidad funcional, y en estos íconos, que es la iconografía que se usa mucho para el diseño para todos, pero que tiene tantos íconos que es difícil sintetizarlo a algo pequeño, así que tenemos que hacer un concurso yo creo, para buscarlo. Aparecen en íconos personas mayores, personas con discapacidad, de distinto tipo, familia, el individuo. Y vuelve a surgir una pregunta, ¿dónde está la persona, cada persona, con sus particularidades? En esto, volviendo un poco atrás, cuando hablamos de la ciudad tecnológica, o los elementos, la arquitectura tecnológica, que a veces con esto de las aplicaciones es como que le facilitamos la vida a la persona con discapacidad, pero no es esa la labor del arquitecto. La labor del arquitecto es que el diseño permita esa facilidad. En el esquema de la casa inteligente aparece este control. Este control, y se ve partida en dos, día y noche. Y controla todo, iluminación, temperatura, la luz, la grifería, el portón del auto, todo. Pero en las imágenes que están a continuación, que son intervenciones que están dentro de este listado de ciudades inteligentes, tenemos la peatonalización del Times Square en Nueva York, personas. Tenemos en la tarificación vial el Plan de Sustentabilidad y Accesibilidad en Londres, interesado en personas. Tenemos en Medellín, donde hay una situación similar un poco en términos de geografía, lo que pasa en Valparaíso, y donde el teleférico es parte del transporte público, para solucionar el tema de la pendiente. Y también el cerro que es trepado por escaleras y rampas mecánicas, pensado en la persona. Y en el caso de las tres imágenes que siguen, que es el Plan de Centro, el Plan de Movilidad de Santiago, también, si uno ve, tenemos una vereda limpia, sin elementos que la perturben, una ruta accesible, que vamos a ver lo que es. Tenemos las ciclovías, que tienen una lógica de interconexión urbana, que también lo que hablamos antes, ¿cómo sumamos? O sea, si voy a hacer una ciclovía, entonces mi plan maestro de ciclovías debiese considerar que las veredas que van acompañando la ciclovía sean rutas accesibles. Una sola intervención, porque picar tres, cuatro veces, primero con reposte, después le hago la ciclovía, después le entro a picar para esta cuestión. Entonces, uno como ciudadano también está choreado con tanta intervención. Entonces viene esa lógica de interconexiones. Y la última imagen que es el sistema de bicicletas públicas, que ahora la está rompiendo también. O sea, ya tenemos elementos que están súper atingentes, y a diferencia del primer esquema, aquí no es la tecnología la que manda, es la intervención del espacio urbano. Y esa sí es pega nuestra, colegas. Colegas y colegos, como dijimos ayer. El tema es género, de loco. Entramos entonces ya a considerar que es el espacio y la persona. Y en este esquema, que ya lo saco un poco de la ciudad inteligente, es la Smart Human City, la ciudad humana e inteligente. Vemos que es un marco que tiene dos conceptos destacados. Accesibilidad, que sea accesible y que sea para todos. Y tiene un montón de atributos asociados que están dentro de este marco. Que sea amigable y sustentable. Que sea segura, que sea tecnológica. Que sea inclusiva, efectivamente. Que sea eficiente, participativa, como bien lo mencionábamos. Y marcados en color distinto, calidad en la vivienda. Tomo lo que dice Felipe, esa vivienda social accesible. Todas, no una por cada tantas personas. Porque yo tengo que ir a ver a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos. Con cultura y turismo. Y con salud y educación. ¿Por qué están esas tres marcadas? Porque esos son indicadores para ciudades inteligentes que se están usando en la comunidad europea. Otra visión de la ciudad inteligente, más bien humana. Y en otro color, pero también importante, que sea tecnológica. Porque tenemos que sumar lo que comentaban de los sistemas de seguridad con iluminación, timbre sonoro. Son una tecnología así incorporada, pero que tiene que estar incorporada. Porque, ¿qué significa para el arquitecto que en el plano eléctrico está dentro de un circuito que me lleva a que esto esté y está en una cajita? Si un día lo implemento, lo implemento. Esto no es que pongamos todas, pero tenemos que dar la facilidad. Nuestro diseño tiene que hacerse flexible para que las adecuaciones no sean complejas y no signifique que una persona tenga que cambiarse de casa. ¿Por qué una persona, un adulto mayor, que ya pierde su movilidad, estamos obligándolo a cambiar de casa, a cambiar su historia, a perder su historia? Solamente porque no nos hemos dado el tiempo, no ha existido la voluntad de que sea accesible. Tenemos un concepto de para todas, pero no quiero que suene la retórica así como el para todas, las personas. Y acá se van a tomar dos conceptos fundamentales. Persona con discapacidad, persona con movilidad reducida. En esta lámina que vemos hay cuatro gráficos. El primero habla del 12,9% del 13%, que son las personas en situación de discapacidad, con discapacidad o diseño de pendientes. 12,9%. Y eso es lo que la ley dice que la accesibilidad es para ellos. Pero hay un nuevo concepto que está acuñándose también en la norma, que es persona con movilidad reducida. Y dice que es cualquier persona que no siendo calificable como persona con discapacidad, por cualquier motivo tiene problemas para la percepción, el control motor y el desplazamiento. Esto está basado sobre la norma brasileña, que la tiene así incorporado y tiene esos tres otros gráficos como público objetivo. Personas mayores de 60 años, mujeres gestantes o familias con niños hasta 4 años y personas obesas. Resulta que si sumamos estos públicos objetivos, es más de un 65% de la población. Y si una política pública no se hace cargo de un 65% de la población, entonces hay que irse a otro país. Pero lo digo con mucho respeto porque esto va a ser bien en video, yo trabajo en el servicio público. Y trabajo porque esto sucede. En la imagen que está abajo, en estas siluetas de personas que vemos, no sabemos si es una discapacidad temporal, permanente, qué tipo de discapacidad, no sabemos quiénes son sordos, ciegos. Vemos una silla de ruedas, pero sabemos si esa persona jugó unos bichang y la está usando por un mes, o es una persona con discapacidad. No sabemos y no tenemos por qué saberlo. Porque en realidad la pega del arquitecto es diseñar para todos. Entonces, ¿cómo traducimos esto para que tenga alguna lógica? Ahora, se me ocurre este esquema del motor. Todo sistema, toda máquina tiene que tener un motor. Este es el motor de la ciudadana inteligente. Tiene cuatro componentes. La accesibilidad, la sostenibilidad, la sustentabilidad y la participación. Y todos los otros atributos que veíamos antes, ya sean tecnológicos, las granjas, lo que quieras ponerle, la vivienda inteligente, el edificio inteligente, que está también sonando mucho, tiene que fundirse en este motor. Y este motor, ¿para dónde va? A que sea para todos. Ese es el eje. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a meter dentro de nuestro diseño, al momento de hacerlo en el primer trazo, la concepción, el concepto de diseño universal, actividades de las que se consigue un proyecto, en las que yo considero que es para todas las personas. Porque cuando tú hiciste tu proyecto entero armado y te dicen, hágalo accesible, no funciona. Que hay un charcha en realidad. Empieza la escalerita con la rampita al lado. Ahí está solucionado. Listo. Yo creo que gracias a los griegos que el Partenón con la escalinata se redujo a este clásico esquema icónico de la arquitectura con escaleras que hemos estado condenados a la escalera y que nos encantan, porque es una cosa de locos. En todos lados, tú te metes en este papel, empiezas a revisar y te topas con centímetros, de a dos, de a cinco, de a diez, de a veinte, escaleras por todos lados, y a veces no eran necesarias, pero están. Entonces, volviendo, a mí también me va a costar llegar los veinte minutos, porque quince. Porque esto da para hablar mucho, y lo podrías llevar a cualquier actividad de diseño, en realidad no solo a los arquitectos, como bien se dijo antes. Entonces voy a ir a esta parte con dos frases, para que se puedan compartir. Así como el primer tuit. Del total de la población, la accesibilidad para un 13% es urgente, para un 65% es necesaria, y para el 100% es confortable. Eso se voy a compartir porque es una verdad para todos. La segunda. El motor de la Smart Human City, una ciudad sustentable, sostenible, accesible y participativa. Para todos. Hashtag para todos. ¿Y qué es la accesibilidad esta de la que estamos hablando? Ya sabemos que es una condición de un entorno que nos permita ser autónomos, que nos permita participar, que nos permita la vida. Pero, ¿dónde se da? Tenemos seis ámbitos. Se da la accesibilidad arquitectónica, la urbanística, que la hemos tenido clara en todas estas reflexiones que hemos hecho, en el transporte, que es vital, en las tecnologías de información y comunicación a las que estamos ya nosotros conectados, y en las tecnologías o en las intervenciones electromecánicas. Todas esas son ámbitos en las que se desarrolla. Y se desarrolla, pero siempre pensando en lo que ya ha salido antes, la cadena de accesibilidad. Solo que esta cadena yo estoy agregando un cuarto elemento, porque es acceder, circular, usar. Uno de los Nicolás hablaba de egresar, que es cierto. Tengo que poder salir, no necesariamente conseguir salir a la misma puerta. Pero si estamos en la ruta, en el concepto de la cadena de accesibilidad, también se mencionó el cómo me debe informar. Yo, cómo en mi proyecto de arquitectura incorporo que la arquitectura esté preparada para entregar la información, la señalética, las vías de evacuación en el borde costero, lo que se habló en la vivienda, la información lumínica. Esta es una cadena de accesibilidad que se tiene que pensar tanto en lo macro, por eso en las imágenes que están asociadas a ella, dice primero acceder al transporte. Circular por el espacio urbano. Usar un recinto tan esencial como el baño. Y el informar, y aparece ahí un ícono asociado al baño, pero que rompe el esquemita del símbolo, o el pequeñito de accesibilidad, y lo cambia para un tema compositivo. O sea, podemos trabajarlos también como elementos que nosotros incorporamos en nuestro diseño. El segundo concepto, la ruta accesible. La ruta accesible es el hilo conductor de la accesibilidad. Y no es nada más que un espacio, es la vereda. Pero que continúe, y continúe, y continúe, y suba el transporte a esta vereda, y me lleve, y yo baje, y entre a este parque cultural, que después que salgan, se van a dar cuenta lo poco accesible que es. Vino una persona en silla de ruedas a preguntar algo, y cuando sale, sale por el adoquín, que a los arquitectos les encanta, a los patrimonialistas les encanta, es una cosa de... O sea, es que en todos lados es como... El adoquín. Y resulta que yo siempre hacía la referencia primero a que se echen a perder los rodamientos de la silla. Y pensé en el elemento de uso antes que la persona. ¿Cache? Yo que estoy metido en el tema, y lo vivo todos los días, y me dicen, y te haces pedazos de los riñones. ¿Qué te pueden decir en patrimonio, entonces? Entonces, la lucha está... No saquemos el adoquín, pongámoslo el adoquín, sino que cómo entonces encontramos una solución de adoquín pulido que sea antihelizante. Para que se vea como adoquín, pero funcione como pavimento. Ese es el desafío en el concepto del diseño universal. Nada, es decir, todo igual. Si ustedes ven estas rutas accesibles, tenemos una vereda en la que había un cambio de nivel y una rampa apenas se nota. Si tú pasas, no la vas a ver. Tenemos el cruce de esquina, que yo tengo que tenerlo obvio, lado y lado, porque si no... O sea, cruzáis y viene la micro. Si no es chiste la cuestión, pues... Y después tú tienes que poder acceder a la edificación, y después tienes que poder acceder y circular por esta ruta accesible, por la edificación a cada uno de sus recintos. Ese es el desafío para los futuros colegas. Como se dijo en la primera desertación, acá además, no nos gustan así como, pucha, igual sería choro. No. La ley dice que al 2018 los bienes nacionales de su público deben ser accesibles y los bienes nacionales de su público es el medio natural y el medio urbano. Y eso es todo. Lo hicieron en el 2010, al 2018, nos quedan cuatro años para hacer todo Chile Accesible. Tres. Les voy a dar una respuesta a eso porque no es posible. ¿Ya? Pero tenemos que actuar por ello. Entonces, esa respuesta, ¿para dónde va? El programa de gobierno planteó lo que señaló la subdirectora al principio, el plan Chile Accesible. Pero lo plantea como intervenciones específicas. Lo plantea veredas despejadas, pero no sabemos despejadas de qué, de los tubos de iluminación, porque eso ya es un despeje mayor. Los cruces. ¿Ya? Pero mejorando qué. Edificios consistoriales. ¿Cuánto? No dice. Pero nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de plantearnos realmente en el escenario de qué significa un plan de accesibilidad y que también lo presentaban los colegas antes en el concepto de plan. Acá tenemos que irnos de arriba a abajo. Igual que la cadena, la cadena tú la aplicas a lo macro, transporte, espacio público, edificación, información, y la aplicas a tu propio proyecto. Ah, yo accedo, circulo, lo llevas al recinto, en el baño, accedo al baño, circulo, lo uso. O sea, la cadena tiene una lógica funcional. Y esto también, esto no es decirle, mira, vamos a instalarlo así. Es decir, ¿cómo hacemos? Primero, esos seis ámbitos los vamos a llevar a cuatro porque esa es nuestra realidad política administrativa. Vienen nacionales de uso público, edificaciones de todos los destinos. O sea, esto no es alguna, no es que los edificios públicos solamente. Esto es que todo destino, la infraestructura deportiva debe ser accesible. Los espacios de salud, los establecimientos educacionales. Y ahora, como de un programa de gobierno, tendremos que partir al tiro por los municipios y por los centros culturales que dice que se instalarán. Pero además de ser accesibles para las personas en su desplazamiento, tienen que entregarse información. Entonces ya van a tener que meterle el componente tecnológico. Y por eso aparece ahí como la STAI, tecnologías accesibles e inclusivas que agrupan las TICS y las electromecánicas. ¿Por qué? porque el pavimento podotáctil es una tecnología, este pavimento que se siente con el pie. Y tenemos que desarrollarlo con la comunidad para que sea usable por todos y que sea por y para todos. Entonces, tenemos esos cuatro ámbitos y tenemos cinco componentes que estos cinco componentes, al igual que en un concepto de plan nacional, es llevable a las unidades a una escala más agotada. Pero siguen siendo los mismos. El primero, el levantamiento y la definición. O sea, ¿qué es lo que tengo que intervenir? Como mostraban estos círculos antes, ya, estas son mis prioridades con participación obvio porque nosotros desde el servicio público tenemos esta, esta, esta y esta prioridad. Pero la sociedad civil dice que yo tengo esta, esta, esta y esta otra. Entonces, juntamos toda esa en una gran plataforma que referencia, ojalá, y esa queda clara. Ya, ¿cuánto puedo intervenir? ¿Dónde voy a intervenir? ¿Cuál es mi centro cívico? ¿Cómo lo defino? Es una pega que tiene que hacer cada territorio. Y esto va desde la escala regional a la provincial, a la comunal y a la vecinal incluso. ¿Ya? Entonces, tenemos ese primer ese primer componente. El segundo componente, ya definimos que hacemos, tenemos que hacer una evaluación, un diagnóstico de adquisibilidad con estándares que tenemos que tener homologados que son los que les va a hablar el colega posteriormente que se están incorporando en la nueva ordenanza. Porque yo esta vez sí, yo estoy seguro que a la tercera sale. Estamos atrasados, pero va a salir. La ordenanza, como ya vimos, nos da tres años para que las edificaciones empezaran a hacer un proceso de accesibilidad. pega. Entonces, este diagnóstico que vamos a hacer va a requerir trabajo de campo, va a requerir que ustedes mismos también se metan en el tema porque les digo algo que además acaba de haber pega. Porque si hay que hacer tanto de esto en tan poco tiempo quiere decir que va a estar mucha gente. Y en este momento no podemos dedicarnos a la formación y la concientización, eso es parte. Pero este traspaso es decirles juegue. El tercer elemento, una vez que yo, que es la lógica también de cualquier proyecto, digo, ah, esto es lo que tengo, estos son mis usuarios, este es mi programa arquitectónico, ok. Armo y me auto-reviso, ¿es accesible esto? Mmm, perfecto. Mi anteproyecto está, ¿cuánto me sale? Y ahí yo empiezo mi plan de acción. O sea, tengo anteproyecto, está en mi zona y le vuelvo a preguntar a las personas, ¿les gustó? Estos son los estándares que incorporamos, ya. Y de ahí viene gestionar las lucas. O sea, no podemos parar. Porque, no, es que la plata no me alcanza, mi programa me da tantas lucas, así que acá llego y aquí la rampa se corta. Es que no me alcanzaba los otros 20 metros de rampa que me cuesta. No es respuesta esa. Si no tenemos las lucas, se diseñará un plan por etapas, pero debe estar considerado. Y el quinto elemento, que de alguna manera, en parte, puede ser esta actividad, es el de la formación. La formación y la información. Tenemos que formar a los estudiantes, sí, pero más difícil y más pega aún es formar a los profesionales que diseñan, que revisan, que fiscalizan, que hacen seguimiento. O sea, nosotros mismos nos tenemos que formar. Y esta etapa tiene que darse todo el tiempo y que se desarrolle el plan. O sea, ya debiésemos haber empezado. Y aquí tenemos otras tres frases. Y ahí entra el último bloque. Estoy terminando. Creo que estoy viviendo, ¿cierto? Más o menos. No veo. Ahí está muy oscuro. ¿Es el problema de la discapacidad? No te veo. Primero, si un eslabón de la cadena se rompe, se pierde la accesibilidad, se dificulta la inclusión. Iba a ponerse imposibilita, pero también hay un grado de inclusión sin que tú salgas. Entonces era una cosa que podía ser retóricamente debatidas, pero sí se dificulta. La accesibilidad no es vocación, es un derecho y una obligación. Derecho y obligación. La ley establece plazos que debemos cumplir. Simple. También es una verdad. Y la tercera, plan, ¿qué es esta? Hacer accesible de manera planificada, progresiva, metódica y priorizada el entorno para permitir la participación con la mayor autonomía posible. También tenemos, si tenemos una restricción física, no es que ahora podamos saltar. Como dijo la periodista, la que la hicieron pedazos, porque dijo, si gana esto, entonces como que se parara en la silla de ruedas y ganara los 100 metros planos. La verdad es que no quiso ofender, pero la hicieron pedazos, o sea, un troleo. entonces hay una limitación, pero mi diseño no puede ser que además de esa limitación te la dificulte más. Y como acá somos arquitectos y las imágenes nos llevan, son las que quedan son imágenes. La primera, esto es arquitectura accesible, inteligente. Excepto la primera, la silla o luga, busquen silla o luga en funcionamiento y van a entender por qué no es aceptable por ningún motivo. Y hay como 40 licitaciones que están en servicios públicos con silla o luga y eso tiene que cambiarse. Búsquenlo, porque si no me voy a comer todos los minutos que quieran. La primera imagen, el eje, el correo urbano Providencia de la MEA plantea una intervención al eje metropolitano que es tremenda. Y ahí se está incorporando la accesibilidad. Y esto está considerando la accesibilidad desde lo visual, desde lo sensorial, desde lo físico. Es un desafío. Puede transformarse en una arquitectura accesible e inteligente. Mi pega es justamente preocuparme por eso. Las rampas en España. Hay un tema con las rampas mecánicas en cuanto a la seguridad, pero ahí es donde viene cómo es el ajuste. O sea, hasta qué punto yo te doy el 8% completo y cómo trabajo en ciudades en pendiente. Hay alternativas como las que les mencionaba en Medellín. Y generan también un aporte dentro de lo que... Ah, me pasé. Para no volver, porque ya caché que volver para atrás deja la cola. Decía el Creo, el Creo es un proyecto que se está desarrollando en Antofagasta que es planificación urbana. Ahí también tenemos un desafío de transformarlo en que sea una ciudad con arquitectura inteligente y obviamente accesible. La foto que también mostró la colega Andréa es el Parque Ecuador. Aquí está mostrado en proyecto, en proyecto ya se veía espectacular con colores que marcan los recorridos, con un concepto de accesibilidad. En realidad, esto apunta al diseño universal que genera accesibilidad. Vino el arquitecto Rovira que ha sido un referente y estaba maravillado. Y felicitó a Chile retóricamente porque vamos avanzando rápido. Pero me dicen avanzando rápido y al mismo tiempo escuchamos los relatos y no estamos nada rápido. Entonces, hay una... Lo que pasa es que como históricamente ha sido tan dejado de lado los avances como... En realidad es cuestión de derechos. Estamos súper atrasados pero está pasando. Porque aquí los vemos en uso. En las imágenes de abajo los juegos inclusivos. Hay uno que está con un chico en silla de ruedas. Pero el otro está en un columpio una mamá con el niño en coche. Niño, niño, no sé. Son juegos para todos. O sea, no hay discriminación ni positiva. Esa es la idea. Al final la inclusión se logra cuando compartimos todos juntos. No tanto como aquí están ellos, allá están ustedes. Sino como en este momento estamos todos acá. Porque en este momento los TANs te quedan perdonados. Y tenemos más intervenciones. Mira, la rampa escalera la puse porque es súper vendedora pero súper peligrosa. Tiene que igual cumplir con los requerimientos dependientes. Pero se ve súper buena entonces para llamar a como a concientizar de que es una alternativa que te hace pensar que no es que no hay por dónde tengo que poner un ascensor. Todavía te quedan opciones. Tenemos después más rampas para que se saquen la idea del cachirulito al lado de la escalera. Tenemos rampas en espiral. Esa es muy interesante si tú la ves en planta. Era tan larga lo que necesitaba que era como que llegaba de un extremo al otro de la playa y entonces no alcanzaste a recorrer nada. Entonces la van haciendo envolvente en sí misma y genera un recorrido completo con espacios donde pasas el mirador y ya, qué buena. Eso no es una rampa eso es una intervención arquitectónica. ¿Te fijas? O en el Museo de Genovi o estas otras que están en México la tienes en todas las formas en espiral, en recta en todas y en todas pasa a ser un elemento de diseño un elemento que aporta y esa es la herramienta que te estamos pasando ahora nos estamos pasando un problema soluciona la accesibilidad. No, considerala y haz tu proyecto que sea aún más potente. Y aquí tenemos otros elementos asociados al diseño para mostrar de que esto también es atractivo o sea, no es que el cliente tenga que ser una persona que es bañito clínico mira, el baño está a la derecha un baño contemporáneo con espacio con colores con iluminación o sea, eso igual es para departamentos de 4000 y 5000 UF ¿Viste? Tenemos un espacio de comedor no la típica mesa con escotadura la escotadura de sacadito para la mesa para los usuarios y aquí es completo un tema de diseño allá tenemos que apuntar lo tenemos asociado a un local comercial donde en esta transparencia y todo igual se percibe claramente el acceso es fluido es un solo acceso sin diferenciación lo vemos en una piscina instalado pero no con el elemento mecánico porque si un elemento mecánico deja de funcionar la accesibilidad desaparece y nos vuelven a acusar de lo mismo que no hicimos la pega así que no es la solución del arquitecto eso tal vez entre en el ajuste necesario del que habla la ley y por último lo tenemos como bien lo mencionaba Felipe en una playa en este caso si es acá en Chile porque ya también hemos avanzado si es cierto hay 14 playas que tienen media accesibilidad que sean accesibles full no pero los podemos bañar y ya eso es piensa que hemos tenido una historia única que es la de la la visión de la rehabilitación si te pongo de pie me acabo y eso no es inclusión eso es rehabilitación lo pusimos de pie y ahí nuestro entorno tiene que permitir de que haya inclusión entonces ahí está la pega al final esta es la última cumplimos o menos ¿cierto? me dejaban de decir que sí yo este es el hashtag puesto para la jornada bienal esperemos que se contagie tenemos proyectado sacar de esta experiencia también un documento que queremos que llegue a las universidades estamos trabajando en una red hay países acá creemos que esto también se entienda mucho más allá de la película de la accesibilidad yo quiero un país accesible ¿por qué? porque lo quiero para todos y esa es la invitación para todos aplausos aplausos es la mujer me lo quiero